El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la Tierra de Nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. V-56, ¿está ahí? ¿Hesh? ¿Logar? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando tiene otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. Siento no haberte despertado. Pensé que te vendría bien dormir. Calma, chico. Escucha. Ray, he encontrado algo. Coge el equipo, vamos. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Ray Lee, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Por aquí. ¿Por aquí? Cúbrame. Vamos, chico. Despejado. Puede venir. Está cerca. La puerta. Derecha. Supongo que Ray Lee tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. 6-1, informe. Solo algo de fauna local. Todo bien. Vale. Pasamos al punto plata. Recibido. Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está. Machacado. Pero aguanta en pie. ¡Eh! Sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. Ray Lee. Ray Lee. Busca. ¿Oyes eso? Hay alguien ahí fuera. Despede a Ray Lee. Si ataca al blanco, dispare a matar. Venga. ¡Cárregaselos! ¡Cárregaselos! ¡Ahora justo ahí! ¡Ahí mismo! ¡Ahora justo ahí! ¡Ahora justo ahí! ¡Ahora justo ahí! ¡Están detenidos! ¡Ray Lee, ven! ¡Leo subiendo! ¡A la gana, la gana! ¡A la gana, la gana! ¡A la gana, la gana! ¡Láctame aquí! ¡Ch! ¡Riley, quieto! Más reconocimiento. Llevan cinco este mes. 2-1, otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. ¡Vamos para allá! ¡Riley, ven! Me cago en... ¡Déjelo en paz! Su país caerá tan fácil como su gente. ¡Ejecutan civiles! ¡Vamos, vamos! ¡Riley, ven! ¡A los treinta metros! ¡Tiro para! ¡Llevan! ¡Tengo un corredor! ¡Tengo visual! ¡Señores, comandantes del pelotón! ¡Cierra a la gana! ¡Fuérame! ¡Liberado! ¡Tenido a la gana! ¡Tengo un corredor! ¡Tengo un corredor! ¡Tengo un corredor! ¡Tengo un corredor! ¡Por aquí! ¡Riley, sigue! ¡A todas las habilidades disponibles! ¡Contacto con la federación en el muro! ¡Necesitamos refuegos ya! ¡Recibido los atacan! ¡Los recibimos! ¡Lancer humo! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡Lancer humo verde es nuestra posición! ¡Rápido, el muro! ¡Múntate! ¡Ready, ven! ¡Rapido, el muro! ¡Vamos para allá! ¡Los recibimos! ¡Nos utilizamos! ¡ sözcrimidos! ¡Rapido, el muro! ¡Los recibimos! ¡Los recibimos! ¡Vamos para allá! ¡Esta humo! ¡Rapido, el muro! ¡Rapido, el muro! ¡Suscríbete! 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 ¡Deprisa, vamos! ¡Recibido! ¡Riley, sigue! ¡Vienen más helicópteros! ¡Riley! ¡Logan, ocúpase de los helicópteros con el lanzamisiles! ¡Calma, chico, calma! ¡Riley, ve! ¡Vale, blanco captado! ¡Está justo ahí! ¡Ahí mismo! ¡Logan, derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Vale, gláme, gláme! ¡Vale, gláme! ¡Está justo ahí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!